Un recuerdo de mi infancia, en los años 90, era cuando teníamos largas horas de apagones sin luz, de lo cual como niños, como jóvenes, como adolescentes, que eran mis hermanos en ese momento, a nosotros nos encantaba porque era de la única manera, en mi caso, que me dejaban salir a la acera a jugar con los amiguitos, y para mí eso era fantástico, jugábamos de todo, al topao, mariposita lindaé, jugábamos ya de todo, jugábamos durante esas largas horas en las cuales no teníamos energía eléctrica. Para el 2016, el presidente de ese entonces, Danilo Medina, anunciaba que con la implementación de Punta Catalina en la provincia de Peravia, el tema de energía eléctrica iba a solucionarse. Y con la implementación de dos nuevas plantas de carbón, pues se iba a solucionar, y se iba a ofrecer a la ciudadanía esas 24 horas de circuito eléctrico que vienen exigiendo de hace años y años y años y años. Cinco años después, todavía, y ya en funcionamiento las plantas de Punta Catalina, cinco años después, todavía, la ciudadanía y la población sigue quejándose de la falta de energía eléctrica. Estamos hablando de que un apagón puede durar hasta 12 horas en un barrio X, en una comunidad X, 12 horas sin luz seguida. El impacto que eso genera en las microempresas, en los negocios, en una barbería, en un salón, en un colmado, donde es tan fundamental el hecho de tener luz, de tener energía eléctrica, porque muchos de los productos perecederos que ellos distribuyen, venden, pues se les dañan en muchas ocasiones. Imagínate el impacto económico para esa población y para ese segmento. Las atribuciones a los apagones, desde que tengo uso de razón, desde los años 90 hasta la actualidad, se deben a que hay una falla en el funcionamiento de las plantas. Se da mucho, y hablábamos hace un momento, de que las sociedades van cambiando. Ahora, cuando se dan esos tapones en nuestros principales barrios, en el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, los ciudadanos llaman a sus diferentes edes a ver qué pasó. No hay luz. Y hacen sus denuncias. Ellos hacen su parte. Sobre todo aquellos que sí pagan la energía eléctrica. Si tú duras días sin pagar tu factura, van a tu casa y te cortan la luz. Pero la respuesta no es la misma cuando tú duras 10, 12, 8 horas sin luz. La periodista Lilian Tejada, de Listín Diario, hizo un análisis súper interesante, lo leí ayer, sobre un estudio que hace el desarrollo de indicadores de pobreza de energía en América Latina y el Caribe, publicado por la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. En este estudio establece varios aspectos de por qué en países de Centroamérica, de América Latina y el Caribe, la energía eléctrica es tan costosa. ¿Por qué es tan costosa la factura? Y no solamente en este estudio habla del costo de la energía eléctrica, sino también puntualiza el gas licuado y el gas natural. Pero vamos a quedarnos con el tema de la energía eléctrica para no salirnos del tema. Establece que el alto costo de la energía eléctrica se debe a el mal servicio que ofrecen estas plantas y puntualiza que es en las interrupciones que hay cuando tienes energía eléctrica, esas interrupciones que se dan, que se va la luz, viene de una vez. También en el tiempo prolongado en el que no lo tienes. Pero también hace ilusión a un factor determinante en este sentido y que nos afecta a países subdesarrollados como el nuestro. Y es el tema de que la población común no tiene acceso a ciertos, electrodomésticos, digamos, de alta gama, que producen que el consumo de energía eléctrica sea menor. Entonces, esto se suma a que yo no tengo el suficiente dinero para comprar una nevera, una lavadora, que me consuma menos energía eléctrica. Ya eso me hace que sea más cara mi factura eléctrica. Y además, el servicio que recibo, que cuando tengo luz, entonces hay tantas interrupciones que hace que sea más costoso. que tengo que pagar mi factura, pero puedo durar 12, 10 horas sin luz. Este estudio concluye con eso, con que los hogares, la tasa de pago es mucho más alta a la que tienen quizás otras clases que tienen acceso a estas distribuciones. Así es que nosotros hacemos este llamado de esa necesidad que tenemos de que se nos haga justicia, podemos decirlo de algún modo. O sea, son tantos y tantos años que la República Dominicana tiene esa materia pendiente con el tema de energía eléctrica. Con que todavía, a esta altura de juego, estemos celebrando que llega la luz. Que los muchachitos ahora que están en la casa con el tema pandemia, duren tantas horas sin luz. Y que cuando lleguen, todavía tengan que celebrar y festejar porque llegó la luz. Mírennos, miren el clamor del pueblo en este sentido. Hasta aquí mi comentario de hoy. Vamos a una pausa y regresamos en breve. ¡Gracias! ¡Gracias!